¡Gracias! ¡Gracias! En los últimos tiempos con él Suplico que todos me dejen solos Que quiero dormir un poco Por favor, quiero que se salgan todos En la prisión Bendito sea Dios Bendito Que por gracias de él He podido estar aquí Te doy gracias Te doy gracias a él Y por su misericordia Que no tiene límite No, no puedo hacer Porque te vas a morir Yo me dejes sola, por favor No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no En este instante ha usado Dios Sus misericordias La ha usado conmigo Que impiden nuestros pecados Vuelvo a tener juicio Libre y claro Sin la sombra de la ignorancia Que me ha hecho caer en el error La historia y las leyendas De la caballería Sobrina Me siento a punto de muerte No puedo hacer ¿Por qué? No No Llamadme a mis buenos amigos Sánchez Al bachillerca en San Carrasco Y al cura Dadme a mis buenos señores Que me estoy muriendo Y mi alma se muere Hagan mi cura Que quiero confesarme Y a un estribano Que haga mi testamento Mientras tanto Mientras Que tenga Que tenga La voluntad Que a San Se repare Lo que le debo Entre ellos hay ciertas cuentas Pero dinero Y creo que Se le pagará Y lo que sobrará Sea de él Que estará bien un poco Pero buen provecho Que le haga Sánchez Buenos amigos Persona Que le debo Que le debo Que le debo Que le debo Y hubo Caballeros andantes Que le debo Que el momento Que le debo Que le debo Que le debo Que le debo Mientras Mientras En vida Fui Don José De la mano Recuperé La costura Que ahora soy Quien he dicho Alonso Quijano Quien en vida Me dieron Renombre De bueno Ten Ten En la Que Si mi sobrina Que a mi sobrina Se le Le mando Toda mi asiento Y si Quisiera Casarme Con un hombre Primero Se haga Información De que Él no sabe Que son los libros De caballería Y si un caso Se averiguara Que lo sabe Ella ni siquiera Casarse con él Y que le quitara Todo Al cura Al cura Y al bachiller Le dejo Mi albacea Mi primera voluntad Quiero que sea Que a mi ama Que le pagase Todo el tiempo Que le dejo Que me ha servido Y más Veinte lucrados Para que se le hagan Veinte ropas Muy a su gusto Así Termino mi testamento Así Termino mi testamento Y verdaderamente Está de acuerdo Alonso Que dan El vuelo Nunca había elegido Nunca había elegido En algún libro Que un caballero Andante Muerto En su lecho Con tanto sosiego Que tan cristiano Como los otros Que con tantas lágrimas Y sosiego Que todos los que están ahí Y sosiego Gracias